Esto es para los que me tiran Hablen de mí, cliquiquenme Y digan de mí lo que quieran Hablen de mí, cliquiquenme Y digan de mí lo que quieran Yo he decidido vivir mi vida así Y no me importa lo que digan por ahí Porque hay gente que no puede con su vida Y quieren llevar la vida mía Y quieren llevar la vida mía Si le hago caso viviré muy triste Si le hago caso viviré muy triste Como quiera hablar, como quiera dice Como quiera hablar, como quiera dice Hablen de mí, cliquiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, cliquiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Son tantas las cosas que se dicen de mí Es tanta la vaina que hablan por ahí Pero yo no le hago caso a él Yo sé de dónde vengo, a dónde quiere ir Por eso no me importa si alguien habla mal de mí Por eso no me importa si alguien habla mal Hablen de mí, cliquenme Hablen de mí, cliquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, cliquenme Y digan de mí lo que quieran decir Para mi amigo Manny Giovanni Music Follow me Sígueme Manny Giovanni Music Vámonos Y búscalo en tu plataforma digital favorita Manny Giovanni Manny Giovanni Music La vida mía Si le hago caso a mí, cliquenme Si le hago caso a mí, cliquenme Si le hago caso a mí, cliquenme Y como quiera, como quiera, dice Como quiera, como quiera, dice Hable de mí, cliquenme Que digan de mí lo que quieran decir Hable de mí, cliquenme Y digan de mí lo que quieran Que tú no vives como vivo yo Que tú no vives como vivo yo Yo vivo la vida, agarado de Dios Yo vivo la vida a la buen enhance Hable de mí, cliquenme Que digan de mí lo que quieras decir Háblenme, critiquenme Que a mí no me importa esa vaina Y dicen Muchas gracias Muchas gracias ¡Feliz Navidad! Sígueme, Manny Giovanni Muñoz ¡Feliz Navidad!